Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurros de Papel Hoy os traigo un paquetito, pompón, que me acaba de llegar de Scratchy Eva Si no la seguís os invito a que os paséis por su canal porque hace unas cosas súper chulas y súper bonitas Este intercambio corresponde al de Pascua, lo que pasa que como se demoró un poquito Y como yo no lo podía mandar hasta que no cruzara el charco le dije espérate Y cuando yo vuelva de las mini vacaciones esas que tuve, digo ya me lo manda Y hoy día, que día es hoy, 14 de julio me acaba de llegar Mirad que paquete más gracioso, yo le quito las direcciones y paso a abrirlo con vosotros Es de Eva, del canal Scratchy Eva Podéis pasaros por su canal porque ya os digo que hace unas cosas súper bonitas Y además es muy ameno Voy a darle la vuelta y voy a abrirla por aquí También Y aquí Vamos a ver Y aquí Y aquí Y aquí, otra vuelta más que no estoy mareando Vamos Así Ahora Ahí Pues mirad Esta es la cajita Mirad que bonito Así vienen las cajitas Decoradas Mirad que bonito Todo esto para el reciclaje Mirad que chula Abro para acá Y abro para acá Y viene con un papel de seda en rosa Mirad por aquí aparece una plumita ¡Tachán! Madre mía Eva Que ilusión más grande De verdad recibí algo así Mirad que bonito Es una pasada de bonito Voy a apartarlo Vamos sacando Y voy enseñando Vamos a ver Que lo pongo aquí A mi vera Voy a dejar el cúteo por aquí Por si hiciera falta Mirad Viene lleno de Como es de Pascua De la ¡Ay que graciosa esta niña! Madre mía De De la De la plumita De los De los pollos Y de las gallinas ¡Ay que gracioso! Mirad, mirad Es que lo que no se le ocurra Esta mujer Mira Un huevecito De poliespan Pintado por ella Y voy a empezar a sacar cosas Mirad Que más plumitas Y por plumitas No se dan Tengo un niño entero ¡Qué gracioso! Me encanta Esta mujer Que original como ya se la Os recomiendo Que paséis por su canal ¡Espera! Chic, Eva Os lo dejaré linkado Aquí en el vídeo Mirad Qué cosa más graciosa Me ha hecho ¿Veis? Es graciosísimo No sé por qué No puedo andar para adelante A ver Ahora Mirad Qué gracioso Es súper bonito Un conejito Con un petito Algo Tengo dentro En la Ah, veis la ventana Joder, yo no quiero acercarme a la mesa Es que la ventana no me deja Que tengo la ventana abierta Así que mucho no puedo Diritar que los vecinos Se enteran Mirad Qué gracioso Es buenísimo Qué gracioso El conejito Más Mirad Igual Mirad Qué mono Un conejito Qué gracioso Que lo ha decorado ella Qué gracioso Es súper simpático Mirad Por aquí aparecen estrellas Una plumita Mirad Qué bonito Con su Ay Con el sello de De este Del que se pone con la cera calentita No sé No me sale ahora la palabra Marchamos No lo sé Mirad Aquí pone carta Esta la leo luego Y este Que viene aquí atado con Una guitita Y este Se puede dar Abre No Ay, ay, ay Voy a tener que A ver si lo puedo despegar Ajá No sé Esto es un sobre Ah, y aquí viene Otra cajita Bueno, que si se puede leer la leo Dice Si se puede leer Al final te mando en este mail Alguna cosita de primavera Así puedo enviarte más adelante Una caja bien grande Está bien De verdad, Eva Bien grande de cosas veraniegas También te mando un encargo Que me pediste Aunque en formato pequeño Adivina Pues no sé Bueno Pues esto es con relación Y esta yo creo que es personal Así que ya luego la leeré yo Y ya hablaré con ella Ay, mirad lo que me manda Ay, qué gracioso Un conejito de estos Que para Que se puede hacer así Pero a la vez Mira Es un boli Ay, ay Qué gracioso Mira Es un boli Y es pinta en azul Hola Qué chulo Es chulísimo Muchas gracias, Eva Me gusta un montón Y las plumitas Es que eres original De verdad Cien por cien Mira Aquí vienen más Y más plumitas Y bueno Y más plumitas Y viene Bueno Con Con la Con la pajita Qué bueno Que siempre Vosotros sabéis Que están en los nidos Y cosas de esas Es chulísima Es que Está súper A ver A ver A ver A ver Ay, mira Me manda chuche Ay, un chocolate De un pollito Ay, muchas gracias, Eva Ay, qué guay Y por aquí estoy viendo otra Un conejito De chocolate Mmm, qué bueno Esto es para merendar Que a mí me gusta merendar Siempre con Con dulce Aquí vienen más estrellas De poli Y mirad Todo lo que viene Bueno, pero es que Reliados por aquí dentro Venían las Ay, miren ¿Ves? Venían las plumitas Las plumitas Las voy a aprovechar Y esto también, claro Pero bueno Mirad ¿Ves? Que vienen por ahí Reliadas Qué gracioso Qué bonita Original, original Me encantan ¿Qué más? Ay, mira Qué guay Me ha mandado pajitas Cañitas de estas Estas tornasolas Sí que las tengo Pero esta de Dono No la había visto nunca Qué chula Y la de Lunarito No sé si tengo alguna Pero esta de Dono No la había visto Muchas gracias, Eva Me gustan un montón Qué chula Muchas gracias ¿Qué más? Más escritita Y bueno Vamos aquí sacando Mirad Aquí aparece El primer paquetito Que voy a tener Que echar Esto a un lado Porque si no Voy a echar esto a un lado Que ya lo habéis visto ¿Vale? Mirad El packaging Porque es que esta niña es Mirad Qué bonito Me encanta Qué bonito Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo A ver Si no va pegado Va pegado Creo Porque no sale tirando Ah, viene pegado Vale Es que viene pegado Con esto Ah, que lo ha sacado Ya por fuera Pero viene envolviendo Lo que es el regalo Por eso el tirano sale ¿Veis? Mirad lo que os digo Le ha hecho un doble Al papel de seda ¿Veis? Y queda así Mirad Qué bonito Ay, qué chulo Ay Muchas gracias Yo no tengo esto Mira De J y E Y son maderitas Flamenco Las gafitas Qué monas La cereza Ay, la sandía Con el bocado Qué bonito Pues de esto Yo no tengo nada Muchas gracias Porque esta yo no he comprado Qué chula Me encanta Y estas son las cajitas De madera Que después Yo Reciclo Aunque por ahí Hay alguien que diga Que lo ha inventado Pero es chulísima Qué bonita Me gusta mogollón Aquí saco otro paquetito Mirad Qué bonita que pone Sushine Y vamos a Todos los paquetes Los han envuelto igual Con el papel de seda Vale Que hay que abrirlo Enterito Bueno, así ¿Ves? Que lleva adentro Otro papel Mira, qué bonito Qué chulo A ver Oh Ay, qué mono Es que no lo quiero tirar Porque no O sea Que no lo quiero poner Lo voy a poner aparte Porque todo lo que viene Desde el florecito Y todo Yo lo aprovecho Mirad Qué bonito Me ha hecho Una libretita Con esta argolla Qué chula A ver Espera Ahora Qué mona De conejito Como una libretita Qué chulo Muchas gracias Eva Qué guay ¿Ves? Tiene esto de metacrilato Pone feliz pascua Ay, qué bonito Mirad Qué bonito Qué chulo ¿Veis? Y después ya vienen Hojas Y separando la blanca De la amarilla Este velún Y esta En la contraportada Muy chulo Muchas gracias ¿Qué más? A ver Bueno Aquí Yo voy a sacarlo Conforme vaya saliendo Mirad Me encuentro con este otro paquete Y bien Súper bien adornadito Con un poquito de A ver si lo puedo Así Sí A ver A ver Mira Un montón de libretas Esta no se tira Se aprovecha Qué chulo Mira, mira, mira Esta niña Y aquí Que lleva El paquete Armar Ay, ay, ay Qué nervioso Qué nervioso Bueno Vamos a ver Esto Voy a tirar A ver si sale Bueno A ver si sale Ay Ay Esto te lo vi yo hacerlo Ay, mira Qué bonito Lo que me ha hecho Qué chulo Ah, no Qué bonito Mira Qué chulo Lo que me ha hecho Está chulísimo Esto se puede abrir Así ¿Veis? O Que se abre así O También Mira Qué chulo Es un cajón No me diréis que no Y dentro Pues le ha metido Todo lo que haya aparecido Me ha metido Una cajita ¿Veis? El cajón Se mete Por aquí Ay Qué chulo Mira Esto es como polipiel Qué bonito Es chulísimo Pero Este también Suena Este Tassel Qué bonito Me encanta Eva Qué chulo Bueno Y aquí Pues le ha metido Todo lo que Le ha dado Qué flores Más bonitas Qué bonitas Eva Esta la has hecho tú Mirad Qué bonitas Qué bonitas Son Uy Yo no tengo Artes Para hacer flores Madre mía Qué bonita Mira Qué bonita La amarilla Y esta Y después aquí Me han dado Lentejuela Esto Piedrecita Mira Está blanca Ah bueno No es blanca Es azul Más lentejuela Florecitas De esta Qué chula Mira Uy Las amarillas Me encantan Las azules Las veo No sé De otro De otro estilo Pero las amarillas Son Y esta Mira esta A ver si puedo Enseñarosla Esta rosa Ay Qué bonita Esta Mira Qué bonita Espectacular Qué bonita Eva Muy Muy bonita Me gustan Un montón Qué chula Me gusta mucho Ahí viene una plica Que se la he debido De que hay alguna Mira esta Qué grandota Qué chula Eva Mucha gracia Esto no vea Trabajazo Qué bonita Me encantan Ay qué bonita Las rosas Me encantan Y la amarilla También Y esta Es muy grande Y en litre No A ver Esta aquí Ay qué bonita Son Son preciosas Bueno Y la lentejuela En rosa Y en azul Metalizado Y también viene En estrellita Mira Qué chula Me encanta Muy muy bonita Las flores son preciosas Y la maleta Me ha encantado Qué chulada La maleta No El cajón este Que tú lo puedes hacer A ver Le puedes poner un Un diorama ahí dentro Y lo dejas abierto Encima de cualquier mueble Y por aquí Se ve Se quedaría así Es chulísimo Mira qué bonito Tiene tuto en En su canal Que yo lo he visto Me encanta Qué bonito Súper súper fresco Me encanta Vamos a seguir viendo A ver Mira Aquí tengo otro Que viene igual que el papel Que yo enseñó Así con el papel De cera Mira qué bonito Con el chibua Hola Qué bárbara Mira lo que me ha metido Hola Qué bonito Mira Me ha metido unos sellos De 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 Silicona Súper chulo De bebé Ay qué chulo Muchas gracias Qué bonito Son muy bonitos Muy chulos Y esto Lo guardo Lo pongo aquí Para quitarle las cosas Qué chulo Qué bonito Vamos a ver Qué más Ah mirad Ay qué bonito Mirad qué gorrito Hace ella Qué mono Para decoración Para los tassel Mirad Estos gorritos También lo hace ella Y también lo he visto yo Cómo lo hace En su canal Pasaros por allí Porque lo tiene Mirad El El Packaging Es súper chulo Mirad Qué bonito Ah y este viene Mirad Son clips Y el otro Pues para que tú Mira Qué gracioso Con el conejo Para Son colgantes Por eso Llevan Mirad Véis Que son colgantes Y estos Tres colgantes Y tres clips Qué bonito Yo lo he visto Cómo lo hace En su canal Tiene tutor Pasaros Scratchi Eva Pues bueno Vamos a ver Aquí tengo Otro Otro patito Envuelto De la misma manera Vamos a ver Ay qué chulo A ver Mirad La florecita Lo ve Al voy Ex A ver Ay qué chulo Mira me ha mandado Dos marquitos Polaroid Yo esto lo utilizo Mucho Y hoy Mira me ha mandado Troqueles Mira Eva Qué muchísimas gracias De verdad Mira lo que me ha mandado Me ha mandado Tres troqueles Dos de círculo Y este es súper tag Qué guay Yo esto tampoco tengo Muchas gracias Eva Y este Paquita de la florecita Y Guardarlo Venga Aquí hay un montón De paquetes Pero un montón Mira Vamos a abrir Este Que miras cómo viene Con purpurina de cabecita de Mickey Qué guay Ederi especial Qué chulo Vamos a ver lo que es A ver si lo puedo abrir A ver Para que no se salga la bolita Ni lo dejo Voy a ver si puedo sacar Lo que es El paquete Y dejar El lentejurío ahí Y luego lo pongo en mi cajita Mira Qué Me he puesto ahí Y mira No se lo pierda Vamos a ver Uy La pluma Uy La pluma Tengo un lentilado puerto Se rompe paquete Esta papel de seda Y ropa Mira qué bonito Esto tiene una trabajera Impresionante Ya os lo digo yo Qué bonito Es precioso Mira aquí tiene un sobrecito Que va con un velcro Y aquí dentro Lleva Una tarjetita Que pone Love ¿Veis? Son sobres Desde más grande Más chico Aquí hay Otro sobre ¿Veis? Que lleva Ay Mira Got time Sonshine Sonshine Este cangrejito Tan salado Y aquí A ver si puedo Creo que es una taza No Un cubito Y una pala Mira qué chulo Son súper chulos Muchas gracias Eva Me gustan Qué chulo Este es otro ¿Veis? ¿Veis? Que lleva Taz Mira Thank you Happy day Las gafitas Este Y este Y este Y son Y vienen metidos En este sobrecito Mira qué chulo Esto está muy guay Es como Una loa de Pero hecha de sobre A ver Sí Es que no estaban así Estaban metidos Así Ahí Y esto que se le ha despegado Que debería estar Por aquí A ver Espera Ahí Ahí ¿Veis? Mira qué bonito Con la tabla de surf Es chulísimo Y este A su vez Es otro sobre Más grande Que se abre Para acá Uy qué ingenio Este es una obra de ingeniería Y mira Qué guay Mira qué bonito Ay Me encanta Y este Y esto Que son vellum Son Papeles de vellum Ay este Qué bonito Beautiful Ay este Qué bonito Mira 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 qué vellum Ay este Pero es que todos Llevan brillo Ay qué chulo Ay este También Qué bonito Eva Muchas gracias Son preciosos Qué bonito Son súper chulos Muchas Muchas gracias Eva Qué bonito Oye Y esto es precioso Me ha encantado La forma de Este Te lo copio Porque me gusta mucho Madre mía Nunca lo había visto De esta manera Vamos A mí nunca Nunca he visto Nada así Qué bonito es Está hecho Sobre grande Sobre mediano Otro más chiquitito Y este cuadradito Y es súper bonito Y esta que no se quiere quedar Bueno ahora le echamos pegamento Y lo pegaré Mira qué chulo No lo he hecho pegamento Ya Porque si no Se me va a perder Así que Le echo el pegamento Ya Y lo pongo ahí Mira qué bonito Es que es súper bonito Y esto lleva un trabajo Nada más que pegarle todo esto Me ha encantado Es que me ha encantado Mirad por detrás Me ha encantado O sea tú le puedes seguir poniendo sobre Pero igual que lo he puesto por ahí Ahora yo puedo coger Y pegarle otro encima Y hacerlo igual Por ambas caras Precioso Qué bonito Eva Tía Me ha encantado Muy muy bonito Muy bonito Y esto es Esa que estaba aquí Que luego lo sacaré Que viene con un montón De piedra Oye me gusta mucho esto Esta idea me ha gustado mucho Eva Sigo sacando Mirad lo que me encuentro aquí Esto es una carterita Está cosido con ella Lleva tul Tela y cartón Y es Super shaker Es super shaker Llena de De cositas de esta De Se mueven eh Están súper bien Lo que pasa es que Del traqueteo y tal Me encantan Mirad qué bonita Lo ha cosido ella Se abre con un velcro Y aquí ella me ha mandado Por lo que ha querido Mirad Ay qué cosas más bonitas Mirad qué tela Mirad qué zorrito Qué bonito Vestido de indio En su canoa Ay qué mona Qué tela más mona Buenísimo Muchas gracias Eva Qué bonita Y las plumas Que no Ha echado sueltas por ahí Que me las he puesto En una bolsa Madre mía Qué bonito Me gusta un montón Es Vamos a ver Una preciosidad Y esto es que Se ha debido de encoger o algo Mirad qué tela Del conejito Es precioso eh Qué bonito ¿Veis cómo es shaker? Que cae pa' un lado y pa' otro Qué bonito Es muy bonito Muchas gracias Me gusta mucho De verdad Eva Eso tiene una trabajera Que no vea Mirad Aquí Otro Mirad por aquí Ay me ha mandado Pinzita Muy chula Digo en el hall Que está por ahí Lo verás Que la que me he comprado Porque ya tenía yo Dije yo Mira estas me gustan Que llevan flores Me encantan Eva Muchas gracias Ay Mirad lo que me ha mandado Una tacita Con un Con un par de De infusiones A ver Creo que este troquel También me lo compré yo Porque me gustó mucho Ay Es que se ha chacado Un poquillo eh En el viaje Y tal A ver Mira ¿Veis? A ver Que a ver Pone bien Me entapoleo Y quema grasa Allí compré yo Quema grasa Del líder Mira que graciosa Es un troquel ¿Ve? Y se hace esta tacita Es que es mona eh Y se queda de pie Lo que pasa es que viene Así como un poco Del viaje ¿Veis? Esto también Bueno esto ya se pondrá Ahora que ya está fuera De peligro Ah sí ¿Veis? Y una tacita Que mona Es monísima Con dos difusiones Ay muchas gracias Eva Me gusta muy bien ¿Qué más? Mira Lo que aparece por aquí Bueno voy a quitar esto Para que se vea bien Para que se vea bien Mira lo que me ha mandado Qué graciosa Una cestita Qué mona Llena de huevos Mira Qué bonita Mira Qué mona Ay mira Con cintita Qué graciosa Ay con los carretes Estos Mira Qué mono Qué graciosos Y piculina Marrón Y más huevecitos Ay qué graciosos Y mirad Y Y brilli Brilli Mirad los huevos Qué graciosos Ay este Qué mono Mira Con la conejita Y en la cesta Y en la cesta Es monísima Con el asa Mirad Qué mona Qué graciosa Y viene ya forrada Mirad Qué mona Si es que viene forrada Mirad Qué graciosa Esto lo pongo Y aquí que a mí así Muy campero Ay qué mono Mira qué mono Ay qué mono Esta Esta es otra vez Ay qué mono Este me gusta un montón Me gusta así de cuadritos Ay ay qué mono Eso lo Y esto lo carretillo Qué gracioso Y mira Otro huevecito Pues me gusta un montón La cestita Es súper bonita Y tiene un tacto Más bueno Qué bonito Me encanta Esta la pongo yo aquí Qué bonito Sigo que hay Algunas cositas más Mirad Tengo otro Mirad Cómo viene Pone fan Ay Esto es lo que yo Se lo encargué a ella Porque ella me mandó Mirad Viene Viene más Aquí que se han salido Algunos Porque son tan Mijitillas Mirad Qué chuladas Y son como aritos Y me encantaron Y le dije Eva Porque no me compra Un par de De cositas De estas De De aritos Y me dijo Vale Yo cuando vaya La próxima vez Al chino Me parece que estos Son más chiquitos Que los que ella me mandó Eran más grandes No habrán encontrado La mujer Y me lo ha mandado Por los que había Pero son súper chulos No me digáis Yo los quería más grandes Pero bueno Creo que los que ella me mandó La otra vez Eran más grandes Los tengo guardados Pero es que me gustan mucho Esto lo voy a guardar en un tarrito Porque de esto aquí Yo no encontré Ni por ahí tampoco lo he visto Que me gustan Y me gustan Hombre Lo suelo ha sido Un poquito más grande Pero bueno No pasa nada Entonces andará A ver Porque igual que lo hacen chicos Lo pueden hacer un poquito más grande Que yo creo que lo he visto ¿Qué más? Vamos a ver Otro paquetito Mirad lo que me han dado Está bien Mirad Qué paquetón De cinta No me diréis Por cierto Que viene aquí Una mini Plumita Súper bonita Mirad Qué paquetón De cinta Roja Es Súper chula Creo que vienen 100 metros Vamos Esto es enorme Muchas gracias Eva Muchas, muchas gracias Y por último Enseñaros Que lo he dejado para lo último Porque lo estaba viendo Desde arriba Y digo Menudo pedazo de trabajo Espera, espera, espera Que aquí hay otra cosa Otra chocolatina De conejito Y ahora sí que sí Enseñaros Mirad Qué cosa más bonita Me ha hecho Mira Qué cosa más bonita Con el gorro de Alicia Mirad El tarro de veneno Jeje Qué bonito Es una pasada Bueno, viene aquí ¿Qué pone aquí? No sé lo que pone N Y No sé Mirad Qué maletita Es una maletita Y arriba lleva el sombrero Es una pocholada Mirad Bueno A ver Mirad Qué bonito Aquí le ha metido Tarjetita Aquí hay otra Así A ver Mirad Me ha metido este Tag Que viene con una Shaker Mirad Qué pasada Bueno Bueno Es una pasada Ah Esto también Lo hace ella Y yo digo Si se ha equivocado Me la ha puesto al revés No Esto es así ¿Veis? Y esto Lo hace ella En su canal Que son Una esquinera Esto Iría pegado A lo que es El álbum de foto ¿Vale? A ver Vamos a coger Una hojilla Que ella Antes Esto Vamos a hacerlo aquí Este es muy grande Este es muy pequeño Este álbum Pero bueno Más o menos Para que me entendáis Que yo me explico Te veo muy mal A ver A ver Con estas hojitas Así Esto Iría por ejemplo No sé Aquí En medio de la página ¿Vale? Y ahora Aquí dentro Para no tener Que pegar la foto En ningún lado Se mete la foto ¿Veis? La foto Es muy chiquita Esta Pero bueno Más o menos Iría así metida ¿Veis? Y queda adornado En este caso Tendría que ir así Porque El mensaje Está así escrito ¿Vale? Mira Y ya Pues tiene Decorada la foto ¿Qué quieres sacar la foto? Pues coge y tira Y la saca ¿Qué la quieres meter? Pues como esto Va pegado aquí ¿Vale? Y tú puedes ponerle El adorno que quieras Ella lo hizo Lo hizo en Lo hizo en En su canal Hizo varios Y son chulísimos Y además Una idea muy buena ¿Veis? Esto se pondría aquí Esto es lo que va pegado No la foto Y queda chulo ¿Veis? Estaría pegado Y está muy bien Es una idea De hecho Muy buena ¿Veis? Me enseñaron Que aquí me ha metido Mira Mira Me ha decorado Lo Ay Lo diré Con estos char Mira que bonito Una estrellita Una concha de Santiago Y un diamante Que bonito Me ha decorado Este imperdible Chulo Chulo Chulísimo ¿Qué más? Voy ahí Viendo Es que hace Un embellecedor Yo me he picado Con los embellecedores Por ella La verdad Mira que cometa Le he puesto El lacito Esto es Un clip Para pillarlo En la hoja Mira Otro Mira que chulo ¿Veis? Mira Que mono Son Dos tags Uno dorado Y otro estampado Con piruleta Y un charm De un Brillante Un diamante Una Ay que mono Son monisimo Son monisimo Más Ay mirad este Que bonito es Mira Que chulo Una flipada Estamos las dos picas Ella me picó a mi Y yo ya sigo también Mira este Que bonito A ver Mira Que chulo A ver Que lo ponga Ahí Mira Que bonito Gracias Es ideal Me encanta Que bonito Precioso Eva Me gusta muchísimo Es una pasada Anda que tengo yo el pulso Espera Que lo voy a poner A ver si se Aquí Es un pasote Son monisimos Esto Como te pongas A hacer Se te va A la tarde A la mañana Y además Te vas picando Y picando Y picando Y cada vez Haces más Y más Mira Que bonito Y este De la banderola También Falta Para colgarlo De un lomo Solamente El Como se llama El broche Mira Que bonito Y por último Este Mira Que chulo No me diréis Que no son una pasada Esto tiene Para entreteneros Ya os digo Esto empieza Y no para Bueno me parece Precioso Y este también Me gusta El imperdible Muy muy chulo Este sería Para colgar Porque es chiquito Muy bonito Muy muy bonito Pues Eva Muchísimas gracias Porque Todo es precioso Tú sabes Tú sabes que Los embellecedores Me gustan mucho Esto Se ha debido De caer De algún sitio Y no sé de dónde Pero tendría que venir En algún Ah puede ser aquí Porque aquí he visto Yo que tenía A ver No sé Pero bueno Lo podemos poner aquí Que queda chulo también Así Mira que bonito Muy muy chulo Y esto me encanta Dance party Es chulísimo Y esto Los embellecedores Oye pues Ahora que voy a dejar La maletita Para guardar los embellecedores Sí 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 Conforme lo vaya haciendo Los voy guardando aquí Y así Pues no se me estropean Qué bonito Me encanta lo chan Uy yo estoy encharmada Últimamente Me gusta mucho lo chan Es que me Me entretiene mucho Hacer los Los cositos Estos Los embellecedores Pues espero que os haya gustado A mí me ha encantado todo Las plumas En sueltas por el paquete Me ha gustado mucho la idea Mira Hecho de menos tu poke Pero Ya vendrá Qué bonito Es chulísimo El tag Y es como de madera Gordito Qué chulo Muy Muy chulo Pues me ha gustado muchísimo Todo Mucho 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 Muchísimas gracias Eva La maleta Es una monería Es una monería El sombrero Está súper bonito Con la llave El veneno O el BBM Mira Qué bonito Está muy Muy chula Me gusta mucho Eva Muchas gracias De verdad Dale a like Todo Un detalle Preciosa Todo Me ha gustado todo Porque la cestita La cestita en sí Me ha enamorado Es que es una pasada Y tiene un tacto más bueno Y esta Te troqué Yo creo que Si no tengo este Tengo uno parecido Pero yo creo que Yo pedí uno Pues muchísimas gracias Ya te digo Que todo Que todo Me ha encantado Hasta el infinito Y más allá Que muchísimas gracias Que estoy esperando Paquetes Que salieron antes Que el de Eva Y aún no me han llegado Y bueno Y esto es lo que tenemos Y Me ha encantado De verdad Espero que vosotros Os haya gustado Tanto como a mí De verdad Que Eva Trabaja Súper Súper bien Que tenéis Vídeos De estas cositas En el canal De ella Scrap Chic Eva Y ya veréis Todo lo que hace Me ha encantado Pero es que todo Esto es que me he flipado En colores Esto es que he flipado En colores Porque para Un inter De una Lode O lo ADE O como se llame Me ha encantado De verdad Me ha dejado loca Es que me ha encantado La idea Pero yo la voy a hacer doble Por aquí Y por aquí Que bonita Me ha encantado Esta idea Muchísimas gracias Eva De verdad Que es que me ha encantado Todo 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 Bueno Ya os digo Es que esta niña Es Súper original A la hora de empaquetar Y ya veis Que me ha encantado Todo De verdad Eva Muchas gracias Y a las demás Si estáis de vacaciones Suertudas Que paséis Unas magníficas Y bonitas vacaciones Siempre Manteniendo el tipo Que todavía anda por ahí El bicharranco este Y nos vemos Próximamente Si queréis Eh Aquí Os espero Si Dios quiere Venga Cuidado Chao Unas Unas Frescas Hey Unas Frescas Hey Trabón de aguja De choc de brujo Tu sonrisa Vuelta en tus tiempos Rosa Te anota YouTube En tu canal Es estacional Unas Frescas Quieres Una lata Tuneada Unas Lugias Que Nuevas Habrás Diseñar Porque Tú 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 Eres Tú De Crab Wino Scrab Wino Scrab Wino Scrab 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 Wino Scrab Wino Wino P B B Gracias.